Un sujeto del que se desconocen sus generales fue ejecutado en Cancún, cabecera municipal de Benito Juárez. El cuerpo fue hallado sobre la avenida Tulum, luego de que fuera reportada una balacera al número de emergencias. Personal paramédico encontró el ejecutado en las inmediaciones de la plaza Galerías, con varios impactos de bala en su humanidad. Pulso Sur, el canal de la capital.